Estamos con Leandro Arcusin, que sos el dueño de la casa de fotografía de Moises Ville. Sí, señor. Si alguien viene a Moises Ville, no puede irse de acá sin tomarse una foto en tu local. Obviamente. La foto típica de Moises Ville sale de acá. Y bueno, me vas a llevar a ver a un personaje ahora. Un gran personaje. Vamos acá con nuestro amigo Leandro, la esposa Adriana y su pequeño niño ahí descansando. Y bueno, Carla ahí atrás yendo para Monigotes y Palmeras. Dos pequeños poblados, dos pequeñas colonias judías que están sobre la ruta 34. Bastante alejadas en términos de poder ir caminando o en bicicleta como queríamos hacer nosotros. Leandro dijo, se van a matar, se van en bicicleta, yo se las ofrezco. Pero nos saltaron ahí a la yugular en esa actitud y yemamesca. Nos está llevando en el auto en la hora de la siesta. Así que honras a ellos que no están durmiendo en la siesta para llevarnos a nosotros. Estamos en Las Palmeras, pueblo que está entre medio de Palacios y Monigotes. Y acá está su única sinagoga, que obviamente no se usa, pero al menos desde afuera se ve bien mantenida. Una manera de poder entrar. Y esta sinagoga dice ahí que fue renovada en el año 2004 en memoria de Isaac Eida Tenenbaum. Es una picardía que, bueno, no puedo haber conseguido las llaves. Bueno, seguimos nuestro próximo paso hacia Monigotes. Monigotes, a partir de 1865, fue una colonia no judía en la cual había población nativa. Y se llama Monigotes por dos versiones. Una es porque estas personas hacían unos muñequitos con forma de monigotes y por ende le ponen monigotes. Y la segunda versión es que se vestían y se pintaban las caras disfrazándose para algunas festividades. Y por eso decían que parecían monigotes y así le ponen este nombre a la localidad. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Un pequeño cementerio con 200 tumbas y una sinagoga que es Tiferes Israel, que fue creada en el año 32, pero en el año 78, ya no habiendo más colectividad judía en Monigotes, dejó de usarse. Mandé un mensaje al presidente comunal, que sería como el intendente de este lugar, a ver si me presta que tiene la llave de la sinagoga. Es medio la hora de la siesta, es jodido, a ver si me lo puedo seguir. Pero si lo conseguimos sería un golazo. Acabamos de ir a la comisaría de monigotes, que el jefe comunal dejó las llaves para ir a la sinagoga y al cementerio. ¿Entraron alguna vez ustedes? Sí, sí, sí. ¿Vos no? No. Primera vez en el shield. Eso. Acá hice un batmitzvá. Hice. Ah, filmaste. Fui un batmitzvá, sí. Ah, guau. Mirá, y me llama la atención, tiene el coso YPF, pasa un oleoducto para que tenga que guardar petróleo acá. Hay como surtidores al lado. No. Como que quiere y no quiere. No, pues. Hay una puerta por acá. Acá puede ser esa, sí. A ver ahora si abre. Esta sí. Ay, esta. ¿Y esto a quién le pertenecerá? Al culo que a la comuna, si ellos tenían la llave, debe pertenecer a ellos. Claro. Mirá. Es un flash. Es una sinagoga del año 32. El barbijo es una equipada de emergencia. Obvio, obvio, ahí es firme. Observamos una camilla en la sinagoga. Donada por María Belkis, que fue enfermera de la localidad. Pero sí. Claro. Ahí van generalmente los libros de rezo. Acabamos de arribar al cementerio de Palacios. También nos dieron la llave en la comuna. Y ahí está nuestro amigo Leandro abriendo. Y arriba aparece un cartel que dice NG. Que no sabemos lo que es. Si alguien lo sabe, qué significa esa N y esa G. Me lo pone ahí en los comentarios. Ahí viene el cozo del pozo de agua para lavarse las manos. No, está seco. Nada. Apenas entramos como en todos los cementerios. Es el lugar de lavado. Por ahí mantiene algunas cosas antiguas. Vamos a ver. Está ahí la carroza. También como en los otros cementerios que tuvimos. Todas las tumbas se están mirando hacia el este. Son un total de 200 tumbas. No es un cementerio tan grande. Y la mayoría están como enterrados hacia el final del cementerio. Y ahí se fueron expandiendo hacia la entrada. A diferencia de los otros que las primeras tumbas están como en la entrada. Y después se van expandiendo más. Contra la entrada tenemos muchas tumbas chiquitas de nenes. Que si no me equivoco son algunas de las tumbas que rescataron de los nenitos que murieron. En la estación de palacios esperando para caer en las tierras. Esos nenes que murieron de tifus. Y bueno, están enterrados acá. No se pueden ver los nombres. Nada. Salvo una sola plaquita ahí. Quizás no es mucho el lugar para contar algo gracioso. Pero me acabo de llevar puesto esto mientras salí y no lo registré. La marca quedó. Estamos esperando acá en el auto a que venga Minio. Minio es un hombre de Moisés Ville. Que tiene un campo. Y en ese campo tiene una sinagoga oculta. Una sinagoga secreta. Y me dijo, nos encontramos en la estación de servicios de palacios. Miren lo que es la estación de servicios. Y yo dije, bueno, te espero tomando un café. Pero claro, la siesta en el minibar cafetería está cerrado. ¿Cómo le va? Salvo. Muchísimas gracias. Acá en este campo vos te criaste, Minio. Sí, aquí nací. Aquí también fui a la escuela. Pero veníamos desde el campo. 12 kilómetros. Con caballo y... Ibas en sulqui todo por este camino. Por este camino. O por un paralelo que está a mil metros. Estos eucaliptus que se ven aquí. Se plantaron cuando yo iba a segundo grado en 1950. El programa del gran general Perón. Era hacer eso para tener postes, para hacer líneas, para luz, para cables. Y decían también que el eucalipto es bueno para... Para la respiración. Para la respiración. Vos, Minio, te definís como un gaucho judío. Sí, totalmente. Le escribí una poesía al caballo, escribiendo todo lo que es el caballo. Esto que se ve verde ya en mi campo está naciendo. O es maleza o es clasol. Este es el famoso shield. El shield de Sadoc Khan. Lo único que hice es el cerco. Porque un día vine y había un vacuno adentro. Y en una de las inundaciones, un buen amigo, que yo después supe quién era, nos robó las ventanas y la puerta. La pared de atrás, todo el largo, mi padre hizo un banco y ahí se sentaban las mujeres. Ah, se sentaban afuera, digamos. No afuera, sino que un poquitito separado. Pero yo quisiera que no se caiga. Y mi empleado cada tanto viene a poner herbicida para... ¿Se puede entrar o...? Sí, pero no ves nada. No hay nada. Está el piso, después está el lugar, el Aron de Kodesh, pero está sin puertas también porque afanó. Esa es la parte de carpintería la hizo mi papá. Mirá. Para que era carpintero. Y el Zulqui lo hizo hacer mi abuelo cuando llegó, en 1939, hizo hacer esto para que pudieran ir a la escuela. Es ese que está ahí. A ver, chiquito. Anda con tu madre. ¿Quién es tu madre? A ver. Uh, ya las identificó, ¿ves? Les ponen esas caravanas y anotan. Número tal. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. De la televisión, de qué sé yo qué haces. ¿Cómo le vas? Paseando un poco. Mostrando acá un poco la vida rural. Ajá, mirá que bien. Y otros colonos judíos por Santa Fe se afincaron y a Dios le agradecieron en templos que levantaron. Bueno, don Manuel Elías y don Danilovich le decían Nízale, pero no sé por qué. No necesita, no necesita. Ah, claro, Nízale, a Nízale, claro, a pequeña no es. En la aula había un altar que era como un escaparate, ¿viste? Sí. Con la foto de Vita y una cantidad de velitas prendidas y al entrar a la aula teníamos que rezar. ¿Rezar en católico encima? En católico. Y bueno, gracias a eso lo aprendí. Ah, ¿te sabes el rezo? Claro, el Padre Nuestro. Y por más que eran todos paisanos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase la voluntad así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día danos, Señor. Yo le ayudo, no que le ayudo, le acompaño de canto al Hassan. Ah, bueno, bien. Pero con el Luzá de mi viejo. Y me emocionó hasta la... Bueno, Minio, ha sido un gustazo. Sí, tenemos que volver a ver. Ah, Shane and Duck. ¿Mañana vas al Jil para Shabbat? Sí. ¿Nos vemos ahí entonces? Sí, para Miñán, sí. Así tomando unos mates, su habanáguila cantaba. Hallaron tierras de paz, en Santa Fe y entre ríos. Hallaron tierras de paz, en Santa Fe y entre ríos.